hola amigos y amigas espero se encuentren muy bien como ven este vídeo será diferente una una modalidad diferente ya que un seguidor me envió una tier list para poder armarla desde mi punto de vista bueno esto consiste en ordenar según mi criterio a los leones que están ahí en pantalla si para mí es legendario increíble muy bueno bueno o normal así que sin tanto palabreo vamos tier list de leones creo que no no creo somos el primer canal en realizar una tier list de leones así que hay que hacerlo lo mejor posible y siendo muy objetivo obviamente igual ustedes me van a estar ayudando en los comentarios qué les parece vamos con el primer león el primer león que tenemos nos da si voy bueno qué podemos decir de este león no a ver empezando con que es un ícono del área del serengeti incluso la nagy le hizo su documental él solo se enfrentó con la coalición de los killers coalición que lo destronó en líneas generales para mí fue un emblema del serengeti y por el momento lo voy a poner en muy bueno seguimos con cecil el que puso de pie al mundo bueno este león marcó un antes y un después cuando se habla de la protección contra la casa de león muchas veces se creía muerto pero siempre volvía a aparecer no sé cuánto tiempo más habrá reinado si es que el hombre no lo cazaba pero si cecil fue un león con una fuerza y una belleza brutal yo lo voy a poner en increíble se lo merece cecil va en increíble con la torcida uy 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 yo sé que este león es el favorito de muchos de ustedes el compañero de mister t fue uno de los mapogos del cual se le tiene mucho cariño un carácter excepcional lamentablemente se nos fue muy temprano a cola torcida yo lo pongo en muy bueno muy bueno noche uy el grandioso noche rey indiscutible del más aymara el mejor rey sin duda líder de la coalición más grande y poderosa de la historia melena y físicos imponentes creo que acá no hay mucho debate en qué posición iría noche este es un león legendario para mí seguimos con entuadumela hoy yo entuadumela le tengo mucho respeto respeto y cariño porque el primer documental de leones que yo vi aparece esta bestia es un león que no tenía piedad de sus enemigos sus batallas contra las hienas eran únicas y no es que mataba cualquier hiena él siempre se iba contra la matriarca hasta el momento creo que no hemos visto otro león así con esa aura que tenía entuadumela para mí entuadumela tiene que ir en legendario irlis el león irlis bueno irlis fue nieto de noche en su momento llegó a considerarse el león en estado salvaje más grande del mundo pero no tuvo ni fue un león igual que su abuelo ni tuvo un reinado mejor dicho sobresaliente a irlis yo lo pongo en normal seguimos 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 con dubaboy uy este león es brutal también bueno aquí han puesto a un dubaboy pero en realidad son dos los dubaboy hermanos dubaboy estos leones al igual que entuadumela fueron uno de los pioneros en aparecer en documentales llegaron a la edad de 17 años su historia fue fabulosa al dubaboy al dubaboy yo lo voy a poner en legendario dubaboy se merece legendario seguimos con fan el león fan el león que salió en el documental de disney felinos de áfrica muchos lo recuerdan por la escena en donde desafió un cocodrilo donde se puso cara a cara con un cocodrilo y pues defendió a la manada van este lamentablemente no se sabe mucho de este león pero yo lo considero un buen león a fan yo lo voy a poner en buen león seguimos el guapo uy el guapo también conocido como preriboy el guapo es perteneciente a la familia de los mapogos uno de los últimos mapogos en estar con vida junto a macul nadie lo derrotó al guapo nadie nadie lo derrotó sino que él solo murió por una enfermedad que fue la tuberculosis bovina este león batalló con los magingilanes con los celatis con los celatis este león se agarró a pelear él solo contra cuatro celatis o sea contra cuatro celatis y no lo pudieron matar salió vivo de esa pelea un guerrero en todo su esplendor mister t también lo desafió pero no lo pudo vencer así que al guapo yo lo pongo en muy bueno un león muy bueno el guapo jisi el león nómada bueno jisi era una bestia también era muy grande su mera presencia alertaba a los enemigos de otras coaliciones tuvo algunos roces con la coalición de los black rock boys de donde pertenece olobor para mí jisi es uno de los últimos leones grandes que nos dio el mara y allí si yo lo voy a poner en muy bueno muy bueno aquí al ladito del guapo a ver seguimos con lim pero me ha puesto aquí al limper bueno limper es uno de los leones de la coalición de los que np él junto con su hermano freddy en algún momento ellos dos se adueñaron de la manada más grande del sabizan en ese entonces era la manada si más no me equivoqué o era la manada soutrend se llamaba así se llamaba la manada pero en su final no pudieron con dos leones que era maculu y el guapo que ya estaban de salida no pero aún así no pudieron pero limper fue un león a respetar por el momento yo lo pongo en bueno no sé si de aquí más adelante lo suba o lo baje pero yo lo pongo en bueno al limper seguimos calamas calamas un león gigante un león gigante perteneciente al área de ngorongoro tanzania en su momento llegó a codearse con la coalición de los ley cuinte que eran cinco eran los cinco machos más grandes eran los cinco machos más grandes del del engorongoro ley cuinte y calamas llegó a acodearse con ellos a unos cruces unos cruces estuvieron por ahí era una bestia del tamaño este calamas pero lamentablemente no pudo sobresalir en cuanto ha reinado yo lo pongo a calamas como un león normal porque no no está para normal o bueno no yo lo pongo como normal a las calamas a ver seguimos con lorparpi 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 un león brutal ojo que mucho lo catalogan a lorparpi como el león más famoso del masa y mara e inclusive por encima de noche fue un león muy difícil de hacerle frente vivió en la época dorada del mara junto con los nos con los mosqueteros con los 4kms y él salía vivo de las peleas a lorparpi lo va a poner tiene que estar como un león increíble tiene que estar como un león increíble aquí está increíble seguimos con lonquito uy a lonquito sin pensarlo es el único león en estado salvaje en llegar a la edad de 19 años lonquito imagínense 19 años si en cautiverio es muy difícil para un león llegar a esa edad lonquito lo pudo conseguir en estado salvaje y eso que no murió debido a su vejez ni a causas naturales a lonquito lo cazaron lo cazaron a lonquito si no lonquito probablemente ahorita tuviera 20 años fácilmente lonquito hubiera llegado a la edad de los 20 años si no si no lo hubieran cazado a lonquito lo va a poner en increíble bien seguimos seguimos con makulu uy otro león en donde no hay mucho no hay mucho que que pensar en qué categoría va no sin duda alguna legendario makulu murió invicto líder de los mapogo querido por la población el último mapogo con vida makulu y además tiene un montón de vídeos tiene cantidad de vídeos en youtube dedicados a él leyenda de leyendas makulu mapogo seguimos con que me ha puesto acá mufasa me ha puesto a mufasa mufasa pero bueno amigos aquí mufasa es un dibujo animado diría que no es canon de la vida real a ver pero hay que suponer no ya que me lo pone acá a mufasa si mufasa existiera en la vida real bueno de ley sería legendario vamos a ponerlo en legendario a mufasa por lo que se ve no es un rey único mantiene en el equilibrio de la paz de la sabana si fuera canon de la vida real mufasa estuviera junto con noche y makulu hay los tres en el podio sin duda alguna es legendario bueno me da risa que me haya puesto a mufasa como va a ser de goax y de repente a ver vamos a ver si está simba a no no me ha puesto a simba bueno pero mufasa es legendario seguimos morani a morani lo voy a poner increíble fue el primero de la coalición de los mosqueteros en tomar el liderato morani junto con scarface ahí como que compartían el liderato y fue el último mosquetero vivo un líder nato morani lo voy a poner en increíble mister t wow a ver qué se puede decir de mister t un estereotipo único de león y nunca antes visto fue el más pequeño de los mapogo pero el más ambicioso él quería ser el rey absoluto mister t hizo acciones poco vistas en los leones un león sanguinario en mi opinión es el mapogo más famoso no sé si ustedes opinan lo mismo y en el documental de los mapogo del león que más hablan es de mister t para mí mister t fue un león increíble así que va en esta categoría increíble ya tenemos un buen número de leones así que a ver gente vamos recapitulando hasta el momento vamos cinco legendarios cinco increíbles cuatro en la categoría de muy buenos dos en la categoría de buenos y dos en la categoría de normal seguimos 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 con olobor a ver a olobor bueno lamentablemente murió este año yo creo que tenía para dar mucho más perteneciente a la coalición de los black rock boys a este león yo lo pondré en bueno olobor va en bueno seguimos con olochipa bueno en mi opinión para mí más imponente era olobor olobor era más imponente que olochipa sin duda alguna olobor era más imponente que olochipa lo digo porque eran hermanos no o sea paraban juntos olochipa y olobor eran así uña y mugre lo siento olochipa pero tú vas en la categoría de normal ottawa el gran macho ottawa nieto de los mapogo este león tenía casi el mismo carácter que mister t se creía invencible pero debido a eso no llegó muy lejos porque porque les hizo frente a los machos birmingham porque por el simple hecho de que se creía invencible tenía el carácter de mister t pero sin duda alguna este macho ottawa fue un buen león fue un buen león el macho ottawa tenía para dar más pero su pero su orgullo le falló así que le voy a poner en buen león rasta el león rasta el mapogo misterioso bien de rasta no 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 se sabe en realidad cómo fue su muerte él junto a su gemelo el guapo eran unas máquinas eran máquinas de derribar búfalos rasta fue el segundo en morir después de con la torcida a este le voy a poner en buen león ahí junto a macho ottawa junto a fan y junto a ologor vamos a seguir con scar mapogo el tanque de la coalición y la mano derecha de makulu era el único león de los mapogo que le podría hacer frente a makulu en mi opinión era el segundo al mando de la coalición la bestia scar lamentablemente lo casaron yo lo pondré a scar muy bueno a scar yo lo pondré en muy bueno scar nose bueno este este león perteneció al bando de los maginjilanes lo pondré en bueno punto a rasta sí creo que son similares scar nose un buen león león bueno scar face el scar más conocido de los leones scar face y en su tiempo el león más famoso del mundo los turistas nomás iban a los safaris para tomarles foto para tomarles foto y ver a este león tenía una marca en el ojo que le daba una apariencia brutal así que scar face yo lo voy a poner en legendario scar face el legendario creo que aquí si todos están de acuerdo conmigo scar face legendario sigue sigue se que cama uy mira ve se que cama y ya están 1 2 3 4 5 6 ya están completos los 6 legendarios bueno hay que resaltar que por cada categoría solamente voy a poner 6 leones no no puede haber 7 ni más se que cama a ver pero estamos hablando de se que cama amigos o sea un león que que pues podría fácilmente seguir vivo en la actualidad una auténtica leyenda del pantano lo ponemos en increíble no no puede estar en increíble tiene que ir a legendario miren aquí mufasa está que quita un puesto pero aunque no exista mufasa él es el god así que no lo podemos mover de legendario qué hacemos qué hacemos ya lo siento dubaboy pero tú pasas a increíble ya sé que cama déjamelo en legendario si así queda mejor creo bueno ustedes igual comenten ustedes comenten si lo que acabo de hacer está bien o está mal pero para mí sé que cama tiene que ir en legendario de ley de ley y vamos con el último que nos queda turnos mano derecha de se que cama lamentablemente no le dieron un lugar en el imperio salvaje en el documental hace poco hice un vídeo sobre él no que pues es un león muy infravalorado en el documental imperio salvaje en donde se habla mucho de se que cama creo que la mayor parte se habla de se que cama ni siquiera lo mencionan a turnos pero turnos es un león muy bueno muy bueno lo voy a poner en muy bueno y con esto amigos y amigas acabamos el tier list muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo los que se quedaron pues para mí me quedó bien este tier list está decente pero ustedes déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo o no conmigo comenten nomás sin faltas y también si este vídeo tiene un buen número de likes seguir haciendo más tier list no ya sea de otros leones de coaliciones etcétera así que no te olvides dejar tu like comenta y suscríbete amigos por favor suscríbete que estamos muy cerquita de llegar a los 80 mil suscriptores y les agradecería mucho su apoyo bueno discúlpenme si es que me han visto un poco nervioso sino que es mi primera vez en cámaras bueno amigos sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo un poco nervioso